¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué o para qué existen las moscas? Nuestra ignorancia sobre ellas es más grande de lo que nos imaginamos. En el mundo existen cientos de miles de especies de moscas. Hoy conoceremos a la Lucila sericata. Cuando este insecto es aún una larva, es capaz de sanar heridas a pacientes que no responden a la medicina convencional. La Lucila sericata se caracteriza por su color verde casi metálico. Su nombre es muy poco conocido a pesar de que vive muy cerca del hombre. Es un insecto holometábolo, es decir, que presenta una metamorfosis completa en su desarrollo. O sea, huevo, larva, pupa y adulto. Con frecuencia deposita sus huevos en las heridas o en los orificios naturales de los cadáveres. Una hembra puede comenzar a desovar tras solo 5 días después de haber emergido de la pupa. Los huevos se incuban en un periodo de 12 a 24 horas. La maduración de las larvas y el inicio de la pupación comienza tras solo una semana de vida. Las larvas tienen una forma muy típica. Su cuerpo consta de 12 segmentos sin una división clara entre el cuerpo y la cabeza. Una serie de anillos de espinas en cada segmento las ayudan a no deslizarse hacia atrás. En su cabeza poseen órganos sensitivos muy primitivos que solo les permiten diferenciar entre luz y oscuridad. Su aparato bucal consta de dos ganchos externos que parecen brazos, llamados dientes de cutícula, que le ayudan a moverse por la superficie. Mientras respiran por los espiráculos. Para alimentarse, hunden su cabeza en el sustrato alimenticio. Ellas realizan lo que se conoce como digestión externa. Glándulas salivales producen enzimas digestivas que son secretadas sobre el alimento. Luego, una poderosa bomba faringea succiona el alimento. Una larva de Lucila sericata puede ingerir en solo 5 minutos alimento equivalente a la mitad de su peso corporal. O sea, es como si una persona de 80 kilos se comiera en solo 5 minutos un sándwich de 40 kilos. Esta energía que se acumula es vital para completar el proceso de metamorfosis. Cuando la larva actúa sobre una herida, lo que hace es remover el tejido muerto. Este proceso se llama desbridamiento. Posteriormente, las enzimas secretadas potencian el sistema inmune del paciente, ayudando a su recuperación y su cicatrización. La larva terapia está indicada para pacientes con heridas dérmicas, sucias y contaminadas. También para los que tienen úlceras, osteomelitis, abscesos y pie diabético. Como este caso. Estamos en el Centro Médico Plaza Lyon. ¿Cómo está señora María? Hola, buenas tardes. Oiga señora María, ¿hace cuánto tiempo usted se hizo esta herida? Hace 9 años. ¿Y cómo se la hizo? Me pegué en un varice. ¿En un varice? Sí, y después eso se fue agrandando, agrandando y donde fui a la curación no me lo supieron tratar. ¿Cuánto tiempo lleva ya haciéndose la larva terapia? Del 2 de noviembre hasta esta fecha. O sea, llevamos un mes. Un mes. ¿Y cómo ha sido para usted? Fantástico. Miren, del mes que llevo ya tengo ya curación porque se me ha cerrado la herida. En un mes. Fíjense que aquí se está produciendo una isla de piel. Esto no ocurrió en 9 años. En 9 años esta herida lo único que hizo fue crecer. Y ahora, gracias a estas larvas pequeñitas que le está poniendo la Virginia, esta herida se va limpiando y además las larvas cumplen 3 funciones. Por un lado, se van comiendo y degradando toda la materia muerta, todo el tejido necrótico. Por otro lado, van secretando unos líquidos que son unos potentes antibióticos y antimicóticos. O sea, evitan que se siga infectando la herida. Y la tercera cualidad de estas larvas es que al caminar por la herida hacen un micromasaje que estimula a los microvasos y a los tejidos a desarrollarse. La larva terapia, o más conocida en el mundo como terapia de gusanos, no es una invención contemporánea. Era utilizada por los indígenas mayas en Centroamérica. También se recurrió a ella en la guerra civil de Estados Unidos, entre tantas otras a lo largo de la historia. Pero no contó con fundamentos científicos, sino hasta los años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, cuando un joven estudiante de medicina llamado William Baer notó que la cicatrización de las heridas de los soldados tenían un denominador en común, las larvas de Lucila sericata. Con el tiempo, el doctor Baer se dedicó a la producción séptica de larvas, o sea, larvas estériles. No obstante, en los años 40, con la aparición de los antibióticos, la larva terapia fue abandonada. Sin embargo, y a pesar de los avances de la medicina, en los años 80 volvió a surgir. Luego de que muchos pacientes, sobre todo los diabéticos, presentaran cuadros de resistencia bacteriana a los antibióticos. Actualmente, la larva terapia es utilizada en muchos países alrededor del mundo. Acá en Chile, estamos recién empezando a conocerla.